Hola chavales, yo soy Miguel, esto es InfoES, hoy es día 1 de mayo, es el día del trabajador Quiero hacer una pequeña cosa especial para vosotros y que daros las gracias a vosotros Sí, sí, a ti te quiero dar las gracias, porque gracias a ti y a los afiliados de Amazon me están reportando todos los meses algo de dinerillo Hoy me ha llegado el reporte de las cosas que me compráis en mis enlaces de la descripción y me han llegado unos 39 eurillos, entonces he dicho, bueno, con este dinero más un par de cositas que tengo en casa voy a hacer un sorteo internacional y os cuento lo que es el sorteo Lo primero es unos auriculares de la marca OK, que son de esos de encinta, bueno, estaréis viendo imágenes El segundo producto es un ratón gaming que tiene como 8 botones, tiene botones programables para jugar El tercer producto es un grupo de lentes que las pones en el teléfono y te hace como si fuera una GoPro te hace un gran ángulo, te puede hacer un macro para hacer fotografías más cercanas El cuarto producto es un altavoz de la marca Energy System, un altavoz Bluetooth para escuchar música y tal El quinto producto es una tarjeta microSD de Samsung, no sé si de Samsung o de SanDisk de 32GB de clase 10 El sexto producto es un MP3 de 8GB con radio, viene con los cascos, se llama Switch Este es para escuchar música, es un MP3 Y el tercer producto es una pulsera de estas cuantificadoras que te mira el paso, que se puede mojar Que se llama, el nombre es Tiki Taka i5 Plus Estos son los premios que tendréis, os dejo en el link en la descripción para que entréis en el sorteo Y durará una semana, desde hoy lunes, día de trabajador, hasta el domingo a las 12 de la noche Esto es totalmente internacional Y nada, espero que os haya gustado este vídeo Muchísimas gracias a vosotros por comprar cosas en Amazon Y así yo tendré este reporte Y así algún mes que otro os lo retornaré a vosotros Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, denle un me gusta Se puede suscribirse al canal y que como siempre digo, sigaos en Facebook, sigaos en Twitter ¡Hasta luego!